Voy a mostraros una mesa interesante para los youtubers o para los que queréis montaros un Hone Studio. Veamos las conexiones. Cable de corriente con subfusible, interruptor de encendido, alimentación Phantom, dos salidas de Master, dos salidas de subgrupos, dos salidas para monitores y muy interesante, conexión por USB al ordenador. Cuatro entradas de micrófono, cuatro entradas de línea mono, dos entradas de línea estéreo, dos envíos auxiliares mono y su retorno pero en estéreo de ambos. Aquí podríamos conectar una fuente de señal, por ejemplo un MP3 y aquí un grabador. Son conexiones RCA y por lo tanto no balanceadas. Veamos un ejemplo de conexión. Por aquí entraría el sonido de un MP3 y por aquí conectaríamos un grabador. Con una pedalera podemos controlar el procesador de efectos con ese conector. Esta es la salida de auriculares. Tiene un procesador de efectos interno con 32 efectos agrupados en 8 secciones. Además se pueden ajustar hasta 3 parámetros de cada efecto. Estos son los 32 efectos y sus ajustes. Pulsando este botón se eliminan las frecuencias por debajo de 75 Hz y aquí modificamos la ganancia para el ajuste de PFL. Podemos reducir la dinámica de cada entrada de micro con este compresor. Con esta sección podemos corregir los agudos, los medios y los graves. El control de envío auxiliar 1 que permite que sea pre-fader y el control de envío auxiliar 2 que es el que se envía al procesador de efectos. El control de panorámica. Con este botón podemos silenciar el canal y con este lo enviamos albúmetro para su medida. Los faders de subgrupos, al subirlos la señal va directamente a máster. Este es el control de la salida de máster. Si pulsamos este botón mediremos el nivel de PFL en el búmetro y si no lo pulsamos mediremos el nivel de la salida de máster. Aquí ajustamos el nivel de lo que se manda a auriculares y a monitores y puede ser lo que hay en máster, lo que hay en subgrupos o lo que viene por el ordenador o la entrada de RCA. Con este botón enviamos lo que viene del ordenador al máster. Estos son los controles generales de envío auxiliar y estos los de retorno. Permite enviar de nuevo sonido al auxiliar 1 desde su retorno. Con este botón elegimos si el retorno auxiliar 2 es enviado al máster o a los subgrupos. Comprándolo de forma independiente podemos conectar aquí un receptor para dos micrófonos inalámbricos. En cuanto a las especificaciones técnicas podemos observar cómo tiene un buen ancho de banda hasta 150 kHz. Una buena relación señal y ruido 108 a 110 dB. Todas las entradas de línea son balanceadas. Los potenciómetros de ecualización permiten ajustar el nivel en más o menos 15 dB. El procesador de efectos que lleva trabaja a 24 bits y tiene una frecuencia de muestreo de 40 kHz. La capturadora que lleva incluida trabaja a 16 bits y 48 kHz. Es una calidad bastante aceptable. Por último, os voy a dejar un ejemplo de instalación de esta mesa de mezclas para un estudio de grabación o para un youtuber. Vemos que el ordenador se conectaría a su entrada de USB. Aquí conectaríamos un par de altavoces autoamplificados como monitores. El micrófono que si es de condensador le daríamos alimentación phantom. Una fuente de señal que puede ser nuestro móvil o un reproductor de MP3 y ya conectada a esa entrada. Para poder grabar si no queremos hacerlo en el ordenador podemos poner un dispositivo grabador externo. Lo normal es que se haga por el ordenador la grabación. Otra fuente de señal estéreo por ejemplo, un teclado o cualquier fuente de sonido que sea estéreo sería conectada a esa entrada o a esta de aquí. Y aquí pues una fuente mono. En este caso pues se ha representado una guitarra o un bajo a la entrada de línea. La salida de auriculares la tendríamos ahí. Bueno, en conclusión yo estoy usando esta mesa durante dos años y estoy muy contento con ella. Y por los 222 euros que me costó pues la verdad está muy bien. Y lo dejamos aquí. Quizás un poquito denso el vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!